Los gardenias para ti Que serán tu corazón y el mío Los gardenias para ti Que serán todo el dolor de un beso De esos besos que te di Y que jamás encontrarán En el calor de otro día A tu lado vivirán Y se hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerán Que te dirán Te quiero Pero sin un atardecer Los gardenias de mi amor Se mueren Es porque han te adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Eso 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 Que tu amor me ha traicionado 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 Porque existe otro Y te adivinado Que tu amor me ha traicionado